Compartimos actividades de la salita de dos años del Jardín Materno Infantil Huellitas. Nuestra salita de dos hoy podrán ver en las imágenes, las señas prepararon lo que son las sombras chinescas, que es una alternativa a los títeres que a ellos les gusta mucho. Y bueno, como complemento de esta actividad, para que no quede únicamente en un mero cuento, ellos pudieron armar sus propios títeres en el cual se les involucra a los niños para que puedan armar sus propios personajes y sean ellos mismos los que puedan pintar y puedan elaborar. Y bueno, la consigna era después que ellos mismos puedan armar sus títeres para sus compañeritos, que con esta actividad lo que se hace es que ellos puedan expresarse, ya que todo lo que es títeres por ahí, a través de si un niño es tímido, lo que le permite al títer es que pueda, esa timidez pueda volcarla a través del títer y bueno, y puedan salir cosas muy bonitas. ¿Motivarlos a través de la creatividad? Exactamente, la idea es motivarlos siempre a través de la creatividad, ya que ellos se expresan a través de distinto lenguaje y uno de los lenguajes principales es el tema de dibujar o expresarse a través de estos títeres. Si bien la fiesta de la educación física se va a realizar en octubre o noviembre, los chicos ya empiezan con pequeñas rutinas. Sí, ya comenzamos con pequeñas rutinas para que ellos se vayan habituando, ya que en esta etapa que están viviendo es una etapa muy importante en la cual la actividad física, todo lo que es el movimiento es sumamente importante. Es importante que ellos aprendan a moverse, que aprendan a afianzar la marcha, que ellos aprendan a saltar y sobre todo que aprendan a coordinar distintos movimientos, que es lo más importante en esta etapa. La idea es poder llegar a esta fiesta de educación física tranquilo y mostrando lo que ellos ya saben hacer porque el espíritu de un niño de dos años justamente es todo movimiento. Y bueno, como nosotros siempre terminamos con baile, que es lo que a ellos les gusta mucho. Marcela, ¿hay cupos disponibles o ya están cerradas las inscripciones en Huellitas? No, aún contamos con cupos disponibles, ya que, por ejemplo, todo lo que es una sala de un año se han separado las salas, y van y se ha abierto otra sala, así que contamos con cupos. Le decimos a los papás que todavía tengan ganas, que se acerquen, que miren nuestra propuesta, que es sumamente interesante, que todo lo que ven hoy en la tele, en imágenes, también lo van a ver a diario, lo pueden seguir en la página del Facebook. El mejor reflejo de nuestro trabajo son las páginas, lo que hacemos, la tarea diaria, y las fotos que subimos a diario, que eso sí es un trabajo rutinario y que los chicos lo cumplen muy bien. Me muevo para ti, me muevo para ti.